Ahí me dijeron que mi sueño tenía que perseguirlo, por eso es que lo estoy haciendo, Dios es el único que me ha apoyado. Ese sueño que tengo de superarme, de levantarme, yo sé que hay muchos que erenguitarme, pero no van a poder llegarme. Yo vine con los guantes puestos, con el pensamiento adelante, yo sé que llegaré porque hay un Dios que me cuide y grande. Ese sueño que tengo de superarme, de levantarme, yo sé que hay muchos que erenguitarme, pero no van a poder llegarme. Yo vine con los guantes puestos, con el pensamiento adelante, yo sé que llegaré porque hay un Dios que me cuide y grande. Ese sueño que yo siempre he deseado, ni mujeres ni millones porque esto es lo que amo, te digo la verdad, yo sé que se siente, me siento en otro mundo cuando le canto a mi gente. Las venas se me alteran, los perros se me erizan, quiero que este tema llegue donde no llega la brisa y en todos los países. Quiero que queden huellas de algunas de mis raíces, porque esta canción me salió del corazón. Esto es un desahogo, así que después de la atención yo llegaré, yo sé que lo lograré. A esto le pongo el peño, por eso tengo la fe, de pegarme, superarme, de que oiga lo que exprese y que vengan a ayudarme. A ser un cantante, por eso que lo hago bien, con el deseo de ser grande, el apoyo de mi gente, valorarán mi arte. Ese sueño que tengo de superarme, de levantarme, yo sé que hay muchos que erenguitarme, pero no van a poder llegarme. Yo vine con los guantes puestos, con el pensamiento adelante, yo sé que llegaré, porque hay un Dios que me cuide y grande. Ese sueño que tengo de superarme, de levantarme, yo sé que hay muchos que erenguitarme, pero no van a poder llegarme. Yo vine con los guantes puestos, con el pensamiento adelante, yo sé que llegaré, porque hay un Dios que me cuide y grande. Cada vez que veo hacia adelante, veo la superación, sigue, sigue, me dice mi corazón, sé que te gustará cuando tú oigues esta canción. Hay un ángel que me dice que será tu frustración, que sigue hacia adelante y que no me pare, que tú eres un gato así que quien lo finales. Para mi superación, eso no te sale, porque en estas vueltas vine con nuevos canales. Vine con los guantes puestos, con el medio puestos, con el medio puestos, con el pensamiento de superación y respeto. Porque música es pa' ser superación y respeto. Y les pararon las monedas que de mí viven hablando, yo he puesto pa' mi música. A ellos les duele que me ven progresando, yo he puesto pa' mi música. Y les pararon las monedas que de mí viven hablando, yo he puesto pa' mi música. A ellos les duele que me ven progresando, yo he puesto pa' mi música. Ese sueño que tengo de superarme, de levantarme, yo sé que hay muchos que erenguitarme, pero no van a poder llegarme. Yo vine con los guantes puestos, con el pensamiento adelante, yo sé que llegaré, porque hay un Dios que me cuide y grande. Ese sueño que tengo de superarme, de levantarme, yo sé que hay muchos que erenguitarme, pero no van a poder llegarme. Yo vine con los guantes puestos, con el pensamiento adelante, yo sé que llegaré, porque hay un Dios que me cuide y grande. Solo Dios puede quitarme, no envidioso en mi camino. No, no envidioso en mi camino, que lo que es, MS Studio, las más de fucking compañía. Masacaları produciendo, el mejor DJ, yo siempre lo he dicho, ¿tú estás loco? Uh, Caterina, la dueña del control, I am mi family. La gente que siempre me ha apoyado en esta vuelta. Tú estás loco, el super, yo, el mío. Amén.